Dije Don Fermín Que loco frito Buenas que tal No pedí mangos maduros Ese se lo voy a regalar Así que está cocinando Si Agarre el manguito Agarre el manguito Vaya miren que rico Hijo Ya lo vamos a comer Que tal como estamos Bien Miren como miren bonita Allá se están mirando Si Toma le traigo unos dulces Unos ricos dulces Adelio Saludos a todos Allá lo van a estar viendo Gente que Que nos miran por este lado Mira anda barbón hoy Que galán Yo que no tengo barba Yo deseara tener ¿Quién le quita la barba? Yo ¿Su papá? ¿Papá Fermín? Yo hoy me he ya Vaya muy bien ¿Usted no quiere que la mire? ¿Usted no quiere que nos miremos? Vamos a pasar por aquí Pues si la coge Que ella está bien enferma ¿Qué le pasó hoy? Es un mareo Que me molesta Cada ratito ¿Está mareadita? Ajá Cuando voltea Yo ve así de repente Para que se mire Como la mira la gente Seguro que está viejecita ya Más que todo Hace poco estuvo cumpliendo Y saca la enturada Hace poco estuvo cumpliendo 81 años Vamos a ver 81 años 81 años Cuando cumplió El 21 de febrero Feliz cumpleaños Doña Feliz Un poco tarde Pero aquí venimos El 21 de febrero Cumplió 81 81 años Gracias a Dios Que le ha conservado la vida ¿Verdad? Sí Gracias a Dios Llegué a 80 Pero me faltan 5 meses Para cumplir los 80 ¿Cuándo vamos a estar allí De cumpleaños El 7 de julio 7 de julio Vaya Si Dios me regale Si Dios nos concede la vida Sí ¿Ya estuvo la comida Día Feliz? Yo hice los 3 Sí Ah sí Le mando muchos saludos A mi familia Ajá Hoy no pueden venir No vino ella No Tenía aún su compromiso Por ahí Pero por aquí La van a ver en el video Ella No Por aquí Los van a estar mirando Sí La doña Feliz Dice que ya preparó La comida Sí Está también preparando El almuerzo Por aquí tiene sus cositas Sí Qué bueno Que la familia Temprano da hambre Vea Temprano Pero es que Uno hace al despertar Es que ya tiene hambre Sí 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 El dolor de cabeza Me está molestando Pero se me va a ir calmando Pero es de ahora ¿Es de ahora o...? No Hoy tiene re lacha Y me fui allí a ver Que se está poniendo Ahora le vamos a poner Un acetaminofén ¿Va? Para el dolor Para que lo calme Sí Es cierto Sí ¿Ya la trae? Me la trae El chilo machado Ah ¿Cómo así? En carro ¿O qué? Me lo amo Aquí se va Se pasa allí Mire Por el toro Le agarra Copino La red Cuesta arriba Dar al tablón Por allá Por allá Dice Hasta allá Mire aquel bache Que se mira allá Dice Sí Hasta allá Me tiene aquí Tenía 12, 13, 14 tercios 14 tercios Sí Vamos a ver que don Fermín Tiene jocotes aquí Se van haciendo medio Sí Ahí le voy a tener La ramita yo Vaya No, usted los corta Sí, ya se van haciendo Ya están medio gorditos Para más de este Que no es de aquí Sí, ya están algo maduros Aladranme Están ricos Miren Tan ricos los jocotes Sé que hay suscriptores Y amigos Que van a viajar En estos meses Para El Salvador Ojalá que Podamos regalarles jocotes ¿Verdad don Fermín? Algo ver Sí Vamos a regalar jocotes En todo el lado De jocotes ahorita Vamos a regalar jocotes Yo creí Dice que iba A llover Dice que iba a ver lluvia Pues no llovió, ¿verdad? Nada Ahí estamos Nada lluvio Don Fermín Dije que me quedaron unos jocotillos Sí, pero que así tienen que ver los halladores ¿Ya está bien don Fermín? Ya hacía Ya está viendo don Fermín Gracias Y este arbolito ¿De qué es? Es limón Limón Pero se pegó El palo adulto Y yo lo reporté Y hay andaluz Va muy bien Hoy sí nos vamos Bueno Contentísimo De estar En la zona de La Vega Un saludo Para todos los suscriptores Originarios De esta zona Este día vengo Gracias a Dos personas Suscritas aquí A A María Que está allá por Estados Unidos Se llama María La persona que les mando una ayuda este día Ni a María Me dijeron de que solo dijera María Allá en Estados Unidos Le mando una ayudita También Hay otra persona Tengo entendido Que ellas trabajan juntos Juntas Y de una Ella se llama amarilla Sí, está bien Sí, me dijo Que vaya Con ella feliz Y la vamos a entregarla Hay otra persona Que entiendo Que trabajan En el mismo trabajo Y unieron allí Pues Su ayuda Y una de ellas Le manda 25 La otra manda 50 Vamos don Fermín Y aquí donde vio Don Fermín Hay ricas frutas Jocote Hoy ha pasado la naranja Y ya hecha O sea que si la naranja Este Los morfiegas Los de las comp Sí Tiene calor Cansada está Ah Por eso no se mueve Le damos comida Para que no se muevan Está ciega Está ciega Hasta los animalitos Sufren enfermedades Muy bien Vamos a pasar por aquí Sufren enfermedades Sí Esa es verdad Sí No vinieron Dije yo Cuando los pacíficos Venían Creo que puede ser Familia De don De don Jeremí Y hija Me dijo Que Y a más Me gusta Pues Sí Como yo Lo miró A usted Bien Sí Yo estoy joven Don Fermín ¿Cómo está ahí La cosa Doña Feli? El caliente Ajá Ahí le van a ver El guacal hallado Mujeres ¿Verdad? Oh Oh Sí Sí Ahí le van a la leche ¿Es para mí La leche? Sí Para Pues mire Ve Ay Los guacalitos Este guacalito Lo van a ver allá O sea Que Nos está yendo Súper bien Por aquí Y nos ha regalado Doña Feli Leche 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 australia Se me va a poner Así bien Robusto Yo Sí Gracias Doña Feli Todo eso Marca Sí Ah Sí Ahí don Fermín Dice que Él quiere ver Como es que lo ven Ustedes No No Vende la pura Cascadita ¿Ah? Bien viejito ¿Crees? No Pero dígale Que todavía Viendo leña Todavía Hace leña ¿Verdad? Sí Ajá Bien dice que no Están platicando Con la familia Y bueno Este Mientras yo Me tomo la leche Vean que rico está Agradecer Verdad A A A A las dos Suscriptoras Que gracias a ellas Yo puedo llegar Por aquí Y entregar una ayuda Este día Una de ellas Se llama Amarilla Y La otra Es de una manera Anónima Mía María Manda Les manda A ustedes 50 dólares 50 pesos Gracias Muchas gracias Y muchos agradecimientos Porque yo la voy Con por María Pero no la distingo ¿Quién es? A ver quién es María Dije Don Fermín Muchísimas gracias Este Gracias Ya vamos a dar Ahí la cámara Agradecemos mucho Sí Son 50 dólares Y pues Otra persona Muy amiga Manda también 25 Para que yo pueda Unirlos este día Y porque se haga La cantidad De 75 dólares Aquí Así es que Es un gusto Llegar por aquí Saludos a Todos los Suscriptores Originarios De La Vega Una zona Muy bonita Donde Pues Aquí ¿Qué puedo decirle De Don Fermín Y de Niña Félix Dos Imágenes Dos personas Muy humildes Muy educados Y da gusto Pues estar con ellos Por aquí Así que Continuamos Gracias por la lechita Bueno Rica está Venga Cuidado Vaya Lo primero que quiero Entregarles Es aquí A los esposos Los 50 dólares De Niña María Cuente ahí Don Fermín Por favor Sí Aquí están 50 Verdad 50 dólares De Niña María María Entonces Ahí están Los 50 dólares Sí Es para Aquí Para la familia Y aquí Voy a entregar 25 Que le manda La otra Jovencita Que también Está allá En Estados Unidos Sí ¿Se hace en Don Fermín? 75 Son 75 Para La familia Sí María Aquí Para Niña Feli Y Don Fermín Y sus dos hijos Adelio Allá está Adelio Está escuchando Lo que estamos Platicando Sí Gracias a Dios Creo que ya va a tener Uno para Mandar a pedir Remedios Porque uno Siente bien Molesto Sí De la cabeza Del mareo Está molestando El mareo ¿Verdad? Sí Pero es que está Tomando una medicina ¿Será la medicina Que le da eso Que le da eso O a saber Que será Medicamentos Sí A lo mejor La medicina Está Por lo menos Le está moviendo ¿Verdad? O se podría hacer ¿Verdad? Sí Así digo yo Pongo en veces ¿Pero el mareo Es todo el tiempo O es por rato? Hoy es que me he agarrado Más seguro Ahora precisamente Hoy Y eso había que ir A la vista Que hay Es por villas Es por villas Dolor de cabeza Sí Muchísimas gracias A las personas Que nos han Mandado este regalito Como se han acordado De uno Porque yo hoy Me siento bien Enferma Pero Ya voy a mandar A pedirme Medicina Con el regalito Que me ha venido Dora Y muchísimas gracias Le pido al señor Que me las cuide A las personas Que se acuerdan De uno Sí Y me les dé Larga vida Porque se acuerdan De la gente Que no piensa Muy bien Muchas gracias A usted Y a Felipe Ahí está Nos agradecemos Bueno Muchos agradecimientos Para Para La niña Amarilla Que se ha acordado De nosotros Y saludos A la otra Muchacha Porque son dos ¿Verdad? Sí Les doy Agradecimientos Porque ellas Tienen Familias Donde pueden Mandarles Dinero Y se acordaron De nosotros Muchos agradecimientos Y que Dios Les den Buenos pensamientos Para que trabajen Ellas Y uno Piensa Por el mañana Nada Porque este día Pasa Pero uno Está pensando Que viene Mañana El día De mañana Quiere salir Adelante Sí Cierto Le doy Muchas gracias Porque se han acordado De nosotros Y que Dios Las tenga Con bien Y que les den Un montonazo De años Muchos años Porque no cualquier Joven Se hace cargo De esa cosa Gracias Gracias Don Fermín Gracias Don Jeremilla Sí Y un saludo Allá para su esposa Y sus hijos Muy bien Gracias Aquí van a ver el video Muchas gracias Don Fermín También Es un gusto Compartir aquí Con la familia Cada video Grabado Es una oportunidad Es Una experiencia Nueva Aquí donde viven Aquí vive La familia Aquí quiero Despedirme De Adelio Es aquí Miren Humildemente Es como vive La familia Por aquí Cuatro personas Es Don Fermín Su esposa Ania Félix También está Su hija Que en el momento No está Y aquí A nuestro Amigo Adelio Invitarles A que Nos esperen En el siguiente video Y gracias Porque están Suscritos Aquí en nuestro canal Recuerden que Mi número de teléfono Es 6011 1451 Para los que están Fuera del país 503 6011 1451 Ahí pues Nos podemos Comunicar Si desean Llamarnos Si nos Desean Visitar Estamos aquí Para Compartir Con ustedes Don Fermín Así es que Vayan nuestros amigos Que nos ven En diferentes lugares Un saludo Cariñosamente Y que pasen Un feliz día Muy bien Muchas gracias Y se nos cuidan Nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias!